hola qué tal amigas amigos cómo estáis espero que estéis lo mejor posible como no podía ser de otra manera bueno rapidito esto que estáis viendo detrás mío es el anexo 1 que es la miniatura del vídeo que tenía que haber salido no sé si entró y mañana porque debido a mi falta de tiempo pues cuando tengo algo lo dejo programado por si acaso y ese por si acaso ha funcionado perfectamente es un vídeo que se me ha desactualizado en pocas horas y por lo tanto digo si puedo evitar que se emita pues es lo que he hecho para que emitir para que publicar un vídeo que se me ha desactualizado en pocas horas se titulaba buscando paquetes no instalados diferencias notables en las otras distros y esta carátula un poquito editada es la que os vais a encontrar en el vídeo de hoy y lo segundo que vamos a hacer pues es reaccionar a lo que estaba publicado en youtube esto es tal cual estaba publicado en youtube aquí lo estamos viendo estamos con vlc es silenciado el audio y vamos a ir muy rápidamente para solamente sacar lo que más nos interesa por lo que os he dicho antes porque los acontecimientos se han precipitado y parece ser que luego vamos a verlo como podéis ver estoy en lo que es kde plasma con debian 12 o debian 12 con kde plasma acerca de este sistema y lo podéis ver o sea que estoy haciendo el vídeo ya con con debian 12 de momento ya veréis de refilón que por aquí abajo no hay instalado ni ardor ni todo su ecosistema aunque hay residuos de la instalación anterior pero no me están afectando al audio porque ya digo los acontecimientos repito se han precipitado y parece que algo 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 hemos encontrado y quiero hacerlo partícipe para quien pueda interesarse lo primero pues esto es lo unas cuantas filigranas que os habéis encontrado en este vídeo que las vamos a obviar y aquí que hago y aquí lo repito estaba en este vídeo y no quiero quitarlo primero agradecer a roba diego todo lo sana que me dice sedega comprueba si tienes instalado el paquete paywire guión jack creo que eso solucionaría a tu problema y así es en cuanto tuve tiempo no sé si a la mañana siguiente de ver yo este este comentario aquí dice que hace 16 horas pero a mí se me se me cruzan los números parece que haya pasado más tiempo y resulta que efectivamente luego lo veremos no estaba marcado este paquete en debiat 12 como vamos a ver vamos a ir rápidamente por aquí aquí os estaba explicando que estaba iniciando el vídeo como es un dual boot y sigo teniendo esta slim book o ese aunque en realidad es un ubuntu 22 04 para los amigos pues como veis pues seguimos tal como estamos ahora con el intel core 19 y aquí sí que me sale la arc 750 graphics en acerca de este ubuntu y con una sesión wildland y por lo tanto con todo lo más modernito que hay mesa a la última todo a la última de todos los drivers a la última pues no tengo no tenía está hecho ya digo este vídeo está acabado de hacer con con este ubuntu dado que obs allí está con la gráfica etcétera 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 wildland no me molesta para nada en lo que es la gráfica al contrario lo que es ardor y todo su sistema y jack no se da de bofetadas con paywire como me había pasado en este debian que estamos ahora aquí explicaba algo de como siempre que cadens se instala pero no sirve para nada en un entorno paywire aquí volvemos a corroborar que si hacemos un neo fech me sale el código de la el código de intel de que es la 56 a 1 para arc no pasa nada y aquí me parece que estaba buscando una versión de la paywire que está instalada y ahora mismo se actualizó no hace mucho y es la 0.3 84 por cierto aquí también está la 0.3 84 pero por black back force por back force no por pp as estoy haciendo caso al amigo yo yo de que oye en debian no hace falta que vayas con pp as y lo hice por back por si creo que me quedé pues con algo cojo aquí hice una foto como podéis ver de hecha a través de sinaptic en este ubuntu y veis que aquí sí que paywire guión jack está está activada entre muchas otras cosas que veremos que no están activas en debian 12 o no estaban no estaban en el momento de hacer este vídeo que se me ha quedado desactualizado veis igual plan ver qué es lo que gestiona la sesión de de paywire etcétera etcétera y aquí en esta transición me pasaba ya a gallina o ese al perdón a debian 12 de plasma bookborn como podéis ver aquí y aquí me parece que en un momento dado pues tenemos que iniciar sinaptic aquí ponemos paywire como estáis viendo en el filtro rápido y aquí el señor paywire que está con la versión 0.3 84 pero el resto desmarcado no se instaló nada porque porque no me he escondido nunca lo vuelvo a repetir yo soy un usuario medio no tengo todo en la cabeza al contrario tengo aquí un montón de papeles que se me pierden lo voy apuntando todo un día lo pasaré a una libreta agua y lo memorizaré mejor y quedaré mejor en algún vídeo pero de momento pues nada no se instaló y lo que me pedí aquí era la 0.365 como última versión para instalar evidentemente con un paywire a 0.384 como vemos aquí por backports pues se daba de bofetones vamos hasta en la sopa como podéis ver aquí no se instaló nada más porque por ser yo una persona en este aspecto un poquito mediocre no vuelvo a repetir nunca me escondido si marcaba para instalar este paywire guión jack fijaos lo que me salía no se pudieron marcar todos los paquetes para instalar actualización el paquete paywire en guión jack no tiene una versión disponible pero existe en la base de datos creo que force algo y rompí paquetes solución con el mismo synaptic pues a hacer limpieza de paquetes rotos aquí se sigue viendo voy a seguir pasando el vídeo manualmente rápidamente al menos me sirve para reaccionar a mi propio vídeo que no se ha emitido no se ha publicado veis la 0.365 os avisaba en este vídeo si lo hubiese dejado publicado viene por efecto en debiando cg no me solamente en debiando cg no me ya viene por efecto un paywire totalmente habilitado pero es la 0.365 y mi duda es si se actualiza ahí lo dejo no no estoy ahora en un debiando cg no me entonces pues por aquí aquí creo que volvía a enseñaros la captura de que veis como está en la otra distro volviendo a repetirme como como el jugo de cebolla que se repite mucho y aquí ya me despedía diciendo aquí el abuelete linuxero se despide hasta otro momento salud para todos bla 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 porque porque hay algún usuario que en los comentarios pues me pone hola abuelete abuelo hola abuelo no no uses windows y y oye buscan los comentarios de vídeo se os place firmado el abuelo linuxero porque porque tengo una edad y segundo porque tengo nieto por lo tanto doble motivo para ser abuelo linuxero oye que es verdad que es así que está bien y ahora pasamos ya a un debiando cg cambia el fondo de pantalla por gallina o ese ya lo he demostrado muchas veces aquí bueno esto tenemos cosas en marcha como tenemos por aquí y vamos a irnos a buscar el gestor de paquetes sinaptic este es mi taca taca particular para buscarla vamos a hacerlo bien grande que se vea bien y aquí vamos a poner en el filtro rápido esto del filtro rápido lo aconseja mucho yo 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 le hago caso instalo sinaptic si es que no está instalado con todas todos los parámetros para que también se me instale el filtro rápido oye va súper rápido cuando tienes que buscar ella ya solamente la pip y ya van saliendo cositas ahora vamos a meterlo más como pipe huiré y ahora aquí podéis ver por eso está exacto le hace desactualizado el vídeo y es que yo ya lo tengo todo con el payware pasado a jack y como veis ya no está el 3 65 sí que hay alguna cosa que aún está en la versión 3.65 y ahora es cuando me preguntaréis oye cómo lo has hecho pues vamos a ver volvemos a lo mismo yo soy un usuario medio me costó bastante además porque ya sabéis que siempre estoy haciendo otras cosas no puedo estar al 100% de mi tiempo aquí en youtube y al final pues se me hizo la luz buscando buscando otros vídeos viendo otras soluciones por ahí vídeos de algunos de vosotros también como es lógico y cae en la cuenta que si tú marcas un paquete voy a buscar uno que no sea conflictivo por ejemplo este que aún está en 3 65 que no lo tengo instalado pero tengo la duda de si debería instalarlo también dado que es algo de jack y mira creo que voy a hacerlo veis que no voy a marcarlo para instalar porque es la 0.365 no me interesa se va a dar de bofeteadas con todo lo que es 3.84 la versión instalada es superior a lo que me dice la última versión de este synaptic pues beige me pongo encima solamente marco la línea que se quede marcado y le digo paquete forzar versión aquí me dice que oye tienes la 0.365 estable como se me ocurra y meterle a y forzar versión a la que ya sabemos que hay voy a romper paquetes me van a bajar paquetes rotos le doy así un poquito con el ratón y ya me dice que hay un 0.384 por backports 12 más uno esto debe ser una ecuación estable backports como podéis ver aquí fuerza o la versión y vamos a ver que ahora me he perdido donde se me ha marcado esto no sé por qué no me toma no me toma todo lo que es la el tema que yo lo tengo oscuro y veis que queda en más bueno pues vamos a darle en aplicar y teóricamente no me debería dar ningún problema aplicamos hasta descargando se han aplicado los cambios correctamente vamos ya a cerrar la ventana y seguramente es list para 0.2 creo que era este ya lo tengo con la versión 0.384 y me imagino que todo ahora todas estas versiones toda esta paquetería está dependiendo ya de los backports de debian y que me restaría hacer aquí pues muy fácil si nos vamos a multimedia falta instalar ardor falta instalar a todo el ecosistema no de kx estudio no de kx estudio porque si nos vamos aquí a discover y nos vamos a preferencias como ya lo obtuve y lo tuve que desinstalar todo lo de ardo ya os lo dije en el vídeo anterior pues como veis todas las dependencias todos los pp as mejor dicho de kx estudio ahí están o sea no tendré que repetirlo nada más tendré que instalar ardor otra vez que tenemos la última versión 8.1 como ya todos sabéis tendré que hacerle un sudo apt install cadence que no sé por qué instalo cadence porque aquí tampoco puedo instalar el indicator cpu frec ni falta que hace ajustar los parámetros del bloqueo de memoria y supongo que no me dará conflictos con todo lo que habéis visto en este vídeo esta parte final creo que quedará funcionando si todo va correctamente bien ya digo sopeso la posibilidad de nunca he trabajado con debian debian tiene sus adeptos debian tiene sus detractores pero oye me gustaría estar una buena temporada si todo queda fino como me está yendo hasta ahora y ya digo no he tenido ninguna congelación ni ningún fallo raro excepto estos fallos del audio parece ser que lo comprobaremos instalando como os decía todo el ecosistema y ya está y nada más pues creo que gallina o ese yo lo dejamos aquí el abuelete linuxero se despide de todos vosotros hasta el próximo vídeo que seáis muy felices sobre todo que lo paséis bien muchísima salud sobre todo y nos vemos adiós